A favor de la vida Cierta vez un hombre encontró un capullo de mariposa y lo llevó a su casa para observar cómo el bello insecto salía de allí. Esto es Una Luz en el Camino Un análisis de nuestra vida cotidiana Con el licenciado Rodrigo Arias Un par de días después notó un pequeño orificio en el capullo y entonces se sentó a observar cómo saldría la mariposa. Pero pasaron varias horas y el insecto forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero y no lo lograba. De pronto la mariposa dejó de forcejear. Parecía que se había atascado. Entonces el hombre, sintiendo lástima, decidió ayudarla y con una pequeña tijera cortó al lado del agujero para hacerlo más grande y ahí fue que por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo el cual seguramente se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos cosas sucedió y la mariposa solamente se podía arrastrar en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Jamás logró volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y el esfuerzo de la mariposa por salir por ese diminuto agujero eran parte natural del proceso que forzaba los fluidos del cuerpo hacia sus alas para que alcanzasen el tamaño y fortaleza requeridos para volar. Al privar a la mariposa de la lucha también la privó de su desarrollo normal. Si Dios nos permitiera progresar en todo sin obstáculos nos convertiríamos en inválidos del alma. No podríamos crecer y ser fuertes como sucede cuando avanzamos por medio del esfuerzo y la constancia. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino fácil para salir de las dificultades? Tomamos alguna tijera y recortamos el esfuerzo que tendríamos que hacer solo para encontrarnos al final con un resultado insatisfactorio y a veces desastroso. San Pablo decía Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nunca pidió un camino más fácil sino fortaleza para poder hacerle frente con paz a lo que fuera Eso lo hizo una persona verdaderamente plena y fuerte Nosotros también podemos tener esa fortaleza si alimentamos nuestra vida espiritual Te recomiendo para ello las lecturas del curso Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto En Facebook buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201 Las lecturas por una vida mejor te ayudarán a desarrollar tu fortaleza espiritual Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino La Luz en el 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 Camino Gracias.